Jesús López Almejo, investigador del CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, nivel 1, allá en Tijuana, y titular del canal Tu Profe DRI, clases a nivel doctorado y licenciatura, no es anuncio porque estas clases son gratis. Gracias por tu noble labor, Jesús. ¡Viva México! ¡Fantástico trabajo! ¿La implicación de la armada francesa? Pues estoy súper contento porque me acaban de avisar que el canal de Tu Profe DRI, el canal de Jesús López Almejo, ha llegado a los 50 mil suscriptores. Muchísimas felicidades, mi estimado Jesús López Almejo, eres un gran académico, una persona que tiene un gran análisis de la política nacional y geopolítica de nuestro país, que has traído muchos temas que la verdad, en lo particular, la verdad te lo agradezco. Como amigo, como compañero de trabajo, te mando un fuerte abrazote y la verdad sigue creciendo. No tengo la menor duda que vas a crecer muchísimo y sabes que siempre vas a tener mi apoyo y admiración. Te mando un fuerte abrazo y muchas, muchas felicidades, mi estimado Jesús. Muchas felicidades a Jesús López Almejo, Tu Profe DRI. Hoy que consigue estos 50 mil suscriptores de usted, usted que nos está viendo y que nos está escuchando, suscríbase a Tu Profe DRI. Es necesario que sigamos incrementando nuestros conocimientos porque la educación es para todos. Muchas felicidades a Jesús. Muchísimos más. Sigamos echándole muchísimas ganas y le recuerdo, suscríbase a Tu Profe DRI. Hola, quiero felicitar al Dr. Jesús López Almejo por conseguir 50 mil suscriptores en su canal de YouTube y por supuesto que atraerá mucho más gente por el buen contenido que comparte con todos los países hispanohablantes. Les saluda a Hamid y la chica de Persia desde el corazón del Oriente Medio, Irán. ¡Felicidades por esos 50 mil suscriptores de YouTube y suscríbase a tu canal de Profesor de Relaciones Internacionales! Como un ciudadano de los Estados Unidos y del Reino Unido, sé exactamente cuánto importante es que compartamos nuestras opiniones y nuestras consideraciones para el mundo como es hoy. ¡Suscríbete a tu trabajo fantástica y muchas gracias! ¡Felicidades por esos 50 mil seguidores del Club de los Desvelados, estimado Dr. López Almejo, te mando un abrazo y a tu público también y vamos a seguir adelante por más seguidores y más discusión científica e internacional en Tu Profe DRI. Amigos, amigas, yo soy Vicente Serrano, el que no tiene pelos en la lengua, el que habla sin censura, para invitarlos, para que sigan apoyando a Tu Profe DRI, al Profesor Jesús López Almejo. Si quieren un análisis serio de las relaciones internacionales, pues no le busquen, ya lo tienen en tu canal de Tu Profe DRI. Ayudemos a que siga creciendo nuestro apoyo, nuestra admiración y nuestro respeto.